Música Ya le sentí a la vida yo buscaba Para que vine al mundo yo me pregunté Vivir solo por vivir no tiene sentido Y en esta búsqueda en el mundo me encontré Los estudios busqué la solución También en el amor más todo cayó Trabajando me encontré buscando respuestas Mi alma en un desierto se encontró Un río de agua viva la respuesta vino Fue mi Jesús que me dijo la verdad yo soy Tengo un plan para que en esta vida seas feliz Sírveme en esta vida y feliz seas Música Si ahora vivo es porque Cristo vive en mí Tu propósito mi vida tiene es Cristo Jesús Como un río de agua viva la respuesta vino Fue mi Jesús que me dijo la verdad yo soy Tengo un plan para que en esta vida seas feliz Sírveme en esta vida y feliz serás Música Como un río de agua viva la respuesta vino Como un río de agua viva la respuesta vino Fue mi Jesús que me dijo la verdad yo soy Tengo un plan para que en esta vida seas feliz Sírveme en esta vida y feliz serás Sírveme en esta vida y feliz serás Sírveme en esta vida y feliz serás Música 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 Gracias por ver el video.